hoy hoy es jueves y como algunos jueves nuevo vídeo y aquí estoy con muy bien estamos paseándome por madrid y vamos a hacer un vídeo que se llama hoy no tengo ni idea un segundo se llama fusionando youtubers no lo hemos copiado de kevin que bien y chin que lo hicieron también para ambos canales y me ha gustado mucho y he dicho pues solo copio a ellos pero aquí abajo os dejaré el vídeo de ellos aquí nos hemos copiado pero lo decimos y consiste en en básicamente que hemos cogido caras de youtubers y lo hemos mezclado tenemos que adivinar que youtubers son que no se me olvide que cuando acabe este vídeo estará un poco incompleto porque la segunda parte la tendréis en el canal de blue x pues empezamos cuanto antes, ¿quién empieza? empiezo tú que es tu canal primera foto es muy fácil va, me suena un poquito, ese por casualidad no se da blue mellow no, oye, te ha quedado muy bien eh, es un poquito creamy pero si, siguiente foto venga va, es muy fácil, tiene un poquito así caras de atropellado a ver, a be power es muy obvio, ¿vale? cuando he visto el prision he pensado en holy moly pero, está super clarísimo, osea bar miller le queda bien el pelo de naranja también le queda muy bien, bar miller puede teñirse el pelo de naranja que le quedaría bien uno a uno, siguiente foto, esta está más complicado la verdad es que queda bien eh, parece una persona, una persona así como especialita yo pienso por el pelo, así como camadeónico, yo pienso que puede ser Kevin, creo, y por eso morro eso, 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 eso es súper distintivo de ¡Chin! si, fuerte pero queda bien eh osea, Chim y Kevin tener un hijo ya, eso te va a encantar a ver si te suena esa persona hostia ya está, ya está, ya está, ya está no detecto muy bien la otra persona uy, Albert no, en serio con Alex Portolas oh yes wow, pero escúchame que asco, ¿no? y es que cuando lo he visto me partió un montón, digo ¿por qué queda así la maldita foto e intentando rechetearla? dos a dos vamos a por la última ronda en mi canal venga, va esta tan jajaja 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 que asco pero a ver, ¿cómo? madre mía hostia, no me gusta achinar los ojos o algo achinar los ojos hostia, que impacto espérate, espérate quiero creer que lo tengo, espérate una puede ser Madame Tivisard siiii y otra pues ya lo tienes no, pero otra, ¿qué? ahhh, que emoción, ¿no lo sabes? no es la misma, ¿no? yo quiero creer que es Gominuke quiero creer nooo que interesante al final ¿no? ¿quién es? pues muy fácil es que me suena un poco esos ojos esos ojos picarones voy una pista puede ser así o así dios mío dios mío dios mío creo que me riendo en plan me suena un montón pero no pues es joder jajaja no, ahora todo me va a llegar un montón de hate por esto yo con los ojos así lo veía como un poco obvio en plan, siempre sale así pero joder, no veía pero queda muy bien, ¿eh? muy bien vamos, dos a dos si yo acierto ya voy ganando para tu canal este te va a encantar BAM ost... tía es muy fácil en plan, si te fijas bien fijado te queda o sea, esos ojos ya está ahí clarísimo de quién es de quién es perdona así de primeras yo veo a una persona yo veo a Andrea Compton si ya se sabe wey pero como que se sabe perfecto no, 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 no tengo ni idea ¿serio? no puedo decir nada no, bien, no, mal te voy a decir si empieza por una letra y si me dices que no te digo otro nombre venga el nombre de youtuber empieza por R no es con Asaurus no mira eso es Andrea Compton y... hola Julen en serio soy la misma persona hola es como Hannah Montana pues ya está hasta aquí el challenge en mi canal y la segunda parte ya lo sabéis entrar en el canal de BlueX para disfrutar de cómo acaba esta... esta historia este reto estamos en bateos a dos espero que mi canal pueda ganar yo suscribiros a su canal y suscribiros al mío si no estáis suscritos y seguirnos por nuestras redes sociales si tía uuuy